¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Lai, Fache del canal menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis. Bueno señoras y señores, como veis en la imagen, Real Madrid 4, Sevilla 0. Los partidos contra Sevilla siempre son preciosos de ver. Siempre hay goles, siempre hay espectáculo. Y este no podía ser menos, ¿no? El Real Madrid que ha salido con una alineación de Keylor Navas en portería. Defensa formada por Danilo lateral derecho. Centrales Nacho y Varane. Ya que teníamos sancionados a Sergio Ramos y Pepe. Y luego tenemos en el lateral izquierdo a Marcelo. Un tribote en el centro del campo formado por Casemiro. Modric y Kroos. Y una delantera formada por la BBC. Por fin vuelve la BBC, señoras y señores. Benzema que volvía de la lesión. Gareth Bale por la derecha y Cristiano Ronaldo por la izquierda. Y hay que decir que la BBC ha marcado al completo. Los tres han marcado. El primero Benzema, luego Cristiano Ronaldo que ha fallado un penalti, hay que decir. Y luego Gareth Bale. Y finalmente el 4-0 lo ha marcado Gese Rodríguez. Que ha sido uno de los cambios. Y bueno, hay que decir que el partido del Real Madrid me ha gustado mucho. La gente dirá, uh, ¿te ha gustado un partido del Madrid? Esto es milagro. Pues sí, me ha gustado mucho. El Madrid que ha presionado muchísimo arriba. Que eso es lo que me gusta a mí. Que le cueste salir al equipo rival de la presión del Real Madrid. Y la verdad es que el Madrid ha tenido muchísimas oportunidades. El héroe del Sevilla ha sido Sergio Rico. Pero bueno, hay que decir que el Real Madrid, a pesar de lo bien que ha jugado, pues siempre tiene un pero. Y es que aún sigue coincidiendo ocasiones y ocasiones muy claras al Sevilla. Y hay que decir que, bueno, que si no es por Keylor Navas, pues otra vez nos ha pegado un partidazo el señor Keylor Navas espectacular, ¿no? Para enmarcar, parando un penalti, un penalti que pitaron en la Sevilla. Parado donde Keylor Navas. Luego, no sé cuántos manos a manos ha parado Keylor Navas. Espectacular. O sea, este portero, no sé qué tiene que hacer ya para, vamos, para que le den una renovación. Porque se la merece, ¿no? El tipo, un tipo al que querían echar este verano, que querían traer a De Gea. Lo menospreciaron y mira, está haciendo un temporadón. Está siendo el mejor del Madrid en toda la temporada, don Keylor Navas, ¿no? Y bueno, me ha gustado muchísimo Gareth Bale. Ha hecho un partidazo, la verdad. Sensacional. Danilo también va más. Eso me está gustando, que Danilo vaya más. Es importante. Y bueno, ya en el horizonte tenemos el clásico, ¿no? Desgraciadamente, por medio tenemos las selecciones. Selecciones que siempre van a traer alguna desgracia, algún lesionado. Ya me lo imagino, porque siempre que hay selecciones hay lesionados. Y bueno, a rezar, ¿no? A rezar para que no haya lesionados. Porque, bueno, tenemos el horizonte clásico que sinceramente no vale para nada. Pero bueno, al menos dar la cara, ¿no? Al menos hay que dar la cara y dar el do de pecho, ¿no? Y bueno, el Real Madrid hoy muy bien. Repito, el árbitro horrible, o sea, lamentable. Han anulado un gol al Real Madrid que era clarísimamente legal. Luego al Sevilla, para mí, también ha hablado otro que para mí no han puesto la línea, ¿no? Pintada. Pero para mí era el que estaba en línea, también era legal. El penalti que le han pitado a favor del Sevilla, que ha fallado el Sevilla, pues para mí, bueno, es penalti. Para mí yo lo pitaría, la verdad, porque yo pitaría todos los penaltis que se hicieran. Pero normalmente esos penaltis no se suelen pitar, ¿no? Pero bueno, para mí es penalti. Y luego ha habido un penalti a favor del Real Madrid que ha fallado Cristiano Ronaldo, ¿eh? O sea, los dos penaltis que se han pitado hoy los han fallado los dos. Cristiano Ronaldo lo ha tirado a las nubes. Pues bueno, para mí yo creo que es penalti. Pero bueno, hay dudas, ¿no? También. Así que el arbitraje, pues lamentable, ¿no? Pero bueno, el Madrid ha jugado muy bien. 4-0, repito. Un Sevilla que venía tal vez cansado por la Europa League. El Madrid ha tenido una semana de descanso. Y esto seguramente se haya notado como se ha notado en otros equipos, ¿no? Recordad que hoy el Barça ha empatado a dos. También con mucha polémica. Hay que decir que no he visto el partido del Barça. Pero me han dicho que ha habido un penalti a favor del Barça que no era. Luego una expulsión a pique que no han sacado. En fin, siempre hay chicha, ¿no? En los partidos del Barça, curiosamente. Pero bueno, es lo que hay que convivir, ¿no? Como no he visto, tampoco puedo opinar mucho, ¿no? Y el Atlético de Madrid que ayer pinchó, ¿eh? Contra el Sporting de Gijón. Seguramente también le afectó el cansancio de la Champions. Y bueno, el Real Madrid por lo menos recorta puntitos al Atlético, ¿no? Al menos si quedamos segundos, pues algo es algo, ¿no? Dijo un calvo. Es la triste realidad. En fin, un saludo para todos. Gracias a la gente que ha estado en el streaming durante el partido. Que hemos hecho un streaming ahí brillante comentando el partido. Y bueno, darle las gracias porque a la gente que ha apoyado muchísimo con los likes, con los comentarios, con las preguntas. Y saludar a todo el mundo. En fin, muchas gracias para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.